de la Secretaría de Desarrollo Económico del Estado de Guadalajara. ¿Cómo está? Buenas tardes. Maestro, bien, gracias, gracias por este espacio, gracias. Al contrario, pues, platícanos cuáles son los apoyos, qué hay de apoyos, ayer la gobernadora era muy enfática en decir, se les va a apoyar, aquí no se les da a nadie, aquí no se les da a nadie, pero aquí el que quiere trabajar se le apoya. Sí, así es, maestro, fíjese que algunos de los logros que hemos tenido en la Secretaría de Desarrollo Económico, Ciencia y Tecnología ha sido parte fundamental también el apoyo a estas ideas, a estos sueños que han tenido muchos hidrocálidos de poner su negocio o de hacer crecer sus negocios, han habido unos aliados con ellos, somos aliados de este gobierno, este, nuestra gobernadora nos ha pedido apoyar mucho el tema de mujeres, el tema de jóvenes, gente también de la tercera edad, que se ha visto beneficiada de nuestras convocatorias, que cada año han apoyado mucho a estos sectores. ¿Y cuáles apoyos se han dado? Bueno, primero, ¿qué se necesita para un apoyo? ¿Quiénes califican? ¿Quiénes no califican? ¿Qué requisitos se necesitan? Claro que sí, el año pasado hicimos una inversión de más de 40 millones de pesos en estos rubros, para participar pueden checar nuestras convocatorias en agsdigital.aguascalientes.gov.mx o pueden también visitarnos en nuestras oficinas en Nave 55 en FICO 13. Para participar hay convocatorias de todo tipo que acorde a la convocatoria son los documentos que les pedimos. El de mujeres es una convocatoria sumamente accesible, en donde prácticamente toda mujer que quiera emprender puede participar. ya en convocatorias de más régimen empresarial, ya se les pide su altanel SAT o se les pide documentos que son muy necesarios para participar y recibir este tipo de apoyos. A ver, ¿qué es emprendedor? Como que se ha degradado un poco el concepto, ¿no? Ya compra uno pasteles de Costco y ya piensa que es emprendedor. Quizás sí tiene uno nociones, pero la verdad, ¿qué es un emprendedor? Un emprendedor es aquel que ve un problema y lo convierte en oportunidad. Hay muchos servicios y productos que se pueden ofertar hoy en día, que nos han sorprendido mucho la creatividad que tienen ya ahorita, en especial los jóvenes para emprender. Son aquellas oportunidades que toman las personas para cubrir una necesidad que hay actualmente en la sociedad, en el mercado. Entonces, desde vender un alimento en un cierto lugar, vender un servicio a través de una plataforma. Los productos y servicios han cambiado tanto y la manera en cómo venderlos también. Antes pensábamos que solamente vender era a través de un local y era la única manera como se vendía. Y ahorita la tecnología nos ha demostrado que también podemos tener tiendas en línea y podemos ofrecer muchos productos y servicios a través de la tecnología también. Buscar un poco atrás en esto de las tiendas en línea. Vamos, se vende mucho a través de, de, no sé, de Facebook, pero hay pocos que le entran a las grandes cadenas de de venta en línea como Amazon, como Mercado Libre. Normalmente uno acaba comprando en China, pero no hay, no hay gente que vende en Aguascarín. Así es, maestro. De hecho, ahí en la secretaría también tenemos cursos gratuitos donde una de las capacitaciones que también les podemos dar es cómo vender también en línea. Hay muchos cursos y capacitaciones que damos de manera gratuita que les pueden ayudar a fortalecer para el crecimiento de los negocios aquí locales. ¿Qué cursos, qué cursos se dan? No es nada más decir, soy emprendedor y lo hago, ¿no? O sea, hay que tener cierta capacitación también. Pueden recibir también el apoyo para el registro de marca, marketing digital, ventas en línea. Hay muchos cursos de verdad muy complementarios para cualquier persona que quiera desarrollarse de manera personal y de manera también de emprendimiento. Ahora, estos grandes emprendedores, estos pequeños emprendedores, decía la gobernadora, hay unos que incluso han crecido tanto hasta el nivel de exportación. Así es, también el tema de exportaciones es algo de lo que nosotros a través de las secretariales estamos apoyando. Son varios niveles en el tema de emprendimiento y nosotros les apoyamos tanto desde el inicio hasta el tema de exportación o franquicia también a las empresas de aquí de nuestro estado. ¿Y cuántos exportadores tenemos? Ahorita tenemos alrededor de más de 25 empresas, pero este año esperamos todavía por mucho duplicar porque ya tenemos en proceso a varios, entonces ya estamos a nada de que más empresas también ya le entren a este tema. ¿Qué productos? ¿Qué exporta Aguascalientes? Hay un distintivo, el distintivo hecho en Aguascalientes que nosotros otorgamos ahí en la secretaría. Hay más de 329 empresas que ya tienen este distintivo que ya están ahorita en proceso también de la exportación. Entonces nos da mucho gusto de que cada vez se multiplique el número de negocios de Aguascalientes que tienen este distintivo y que ya buscan la exportación. Esperemos que ya también podamos tener esa cantidad de empresas que lo hagan. Pues fue un mensaje final que nos dices entregar. Pues los queremos ver participar, queremos ver materializadas esas ideas de negocio. Búsquenos, cuentan con una gobernadora la verdad muy empática para apoyar a todo el que quiera salir adelante, a que quiera materializar ese sueño, esa idea. Búsquenos, estamos en FICO 13, en la nave 55 y también conozca nuestros cursos gratuitos y nuestras convocatorias a través de agsdigital.aguascalientes.gov.mx Esto es una última, muy importante. Se apoya al que quiera trabajar, no al que no trabaje ni estudie porque, como decía la gobernadora, no hay presupuesto que alcance. Así es. Todas las personas que quieran salir adelante, búsquenos y de verdad somos unos aliados de ustedes. Gracias. Gracias maestro.